Antes de subir al carro, para salir a buscar Revento no poder ser todo mío, aunque me quieras soñar Ya no debes agitarme Lo siento, pero soy un hombre libre Tanto que me incongrucibe, dame esa una maldición Tú sabes que no es más imposible Aunque haberte conocido, fue una hermosa bendición